La Universitat Politècnica de València sigue la vanguardia en la lucha por conseguir una movilidad cada vez más sostenible. En esa línea, su Instituto CMT Clean Mobility and Thermofluits ha inaugurado su nuevo edificio de investigación en sistemas propulsivos. 4.000 metros cuadrados, con un innovador túnel de viento y salas de ensayo dedicadas al vehículo eléctrico, las pilas de combustible, motores alimentados con hidrógeno o la combustión en aeroreactores, que responden al interés especial por nuevas líneas de investigación derivado del Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Este laboratorio lo que tiene son muchas instalaciones que están relacionadas precisamente con estas nuevas tecnologías. Estamos hablando de hibridación, estamos hablando de propulsión puramente eléctrica, estamos hablando de los problemas que aparecen desde el punto de vista de gestión térmica o de abuso en baterías, estamos hablando de nuevos combustibles que son neutros en carbono, como podría ser el hidrógeno, como podrían ser los biocombustibles, como podrían ser los e-combustibles, etc. El acto de presentación de las nuevas instalaciones ha contado con la presencia de un auténtico gurú de la transición energética, Alain Raposo, impulsor del desarrollo de productos y nuevos procesos para la evolución de las baterías en ACC, la alianza comercial de Mercedes, Stellantis y Total. En realidad las baterías están aumentando su energía y su densidad energética de unos 10 a 15% cada 2 a 3 años. Se ven llegar unos límites con los electrólitos líquidos, que están alrededor de unos 700 Wh por litro, y se espera que más o menos entre 2028 y 2030 se pase a lo que es la nueva generación de baterías en solid state, con el electrólito sólido, que va a permitir aumentar y seguir aumentando la densidad energética. Eso va a permitir al cliente de conducir más kilómetros en eléctrico con el mismo volumen de batería en su coche. Con estas nuevas instalaciones, el CMT y la UPV pretenden seguir siendo referentes para los sectores industriales de la automoción, aeroespacial, ferrovial y marítimo, y continuar aportando a la sociedad su capacidad para innovar y transferir todos sus avances al sector productivo.